Continuamos con Digimon War Car Battle y ahora nos vamos a enfrentar a Aerovedramon ¿Qué dices tío? Va, este se centra mucho en la evolución No, yo quería segundo turno Bien, así me gusta empezar Vas, que es tonto Bien, así me gusta Bien, así me gusta Bien, así me gusta ¡Japollo! ¡Cachapollo! Uy, la has vuelto a cagar tío Guau, que me quites eso Estás en la mierda Estás en la mierda A la mierda Un placer Estás en la mierda Más en la mierda Vamos a ir para el期 isclare por eso puto what the fuck patty estas en la mierda listo y ahora si gatomon y ahora vamos a dejarlo para la siguiente parte y ahora vamos a dejarlo para la siguiente parte y ahora vamos a dejarlo para la siguiente parte